Bueno, vamos a recordar un par de canciones que nos gusta recordar a nosotros, claro, y espero que os gusten a vosotros escucharlas. Esto es de un señor llamado John Wade, se llama Missing You. Missing You Missing You Missing You Missing You ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es ese botón? ¡Vamos! No sé si es que tengo los cascos puestos o que estáis cantando muy bajito. Vamos a intentar luego. No matter what my friend they say. If I'm ever missing you. Your soul will break your spell. If I'm ever missing you. Since you've been on your own. The way I am missing you. ¡Vamos! 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 Voy a volar un poco a la venta de uno Y en cualquiera la solución a él Pues no sabes nada si sabes por qué Y en cualquiera la solución a él Y en cualquiera la solución a él Y en cualquiera la solución a él Es como la vida de su chica de él No puedo explorar en el jardín No, 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 no Es demasiado claro que no comprende No, 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 no No, 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 no Ya me está a las vueltas Persiguiéndote Dona Vega FranMás TV Alcorcón Madrid Hernán Colucho, locutor argentino En YouTube, H. Colucho Alcorcón Madrid FranMás Televisión Arroba FranMás TV Ángel ¡Gracias!